Música Deseo participar en antemano en esta propuesta No está considerado el cobro o la creación de nuevos impuestos Como dice por ahí el bicho, el horno no está para votos La economía nacional no está como para estar incrementando impuestos Y por eso en el Estado de México no se va a incrementar ningún impuesto para el próximo año 2012 Además, además estamos considerando exenciones, estamos considerando subsidios al 100% en ciertos impuestos Es decir, que no se cobre ciertos impuestos para aquellas empresas que contraten a personas de más de 60 años Aquellas empresas que contraten a jóvenes recién egresados de su carrera Y también a empresas que no, que sean nuevas, de nueva apertura Y no se les va a cobrar 36 meses, 36 meses el impuesto sobre educaciones o regulaciones al trabajo Voy a tratar de explicarles, el no cobrar esos impuestos estimula, promueve Que las empresas que ya pueden contratar a jóvenes reciben egresados Voy a contratar a jóvenes mayores Porque hoy día, pues ya tener el pelo blanco fue parecida que es un problema Al contrario, hay mucha experiencia, hay caminuría Así que aquellas empresas que contraten a las personas que ya referían Van a recibir descuentos, van a recibir exenciones, subsidios en sus impuestos En el caso principal, que este paquete fiscal Habrá de incrementar en un 11.7% Destinándose principalmente este incremento a temas de educación, de salud Y simplemente estos rubros van a alcanzar más de 86 mil millones de pesos Así es que vamos a expresar fuerte el rubro de educación, el rubro de cultura, el rubro de la salud también La universidad, por ejemplo, la universidad, la máxima casa de estudios de nuestro Estado de México Habrá de tener un incremento también muy importante de más del 16% Es decir, estamos proponiendo dotar a nuestra universidad de 1.450 millones de pesos Para impulsar programas de educación en favor del Estado de México También el antiguo o antes conocido, todavía hoy vigente Programa de apoyo al gasto de inversión municipal El Pajín Polo, tú lo conoces muy bien Ahora se transforma como fondo estatal de fortalecimiento municipal Para fortalecer a los municipios Y estamos enviando la propuesta Incrementando a 2.000 millones de pesos Para este fondo Para apoyar a diferentes municipios del Estado de México Nunca antes habíamos tenido una cifra similar para apoyar a los municipios Pero además, estamos dando de fondo a los municipios Mayor amplitud para que puedan ejercer estos recursos Es decir, el Pajín obligado únicamente que fuera para obras No, ahora también puede ser para equipamiento Para unidades de salud Para poder tomar, por ejemplo, una ambulancia O patrullas O carros de basura ¿Qué sé yo? Para apoyar las necesidades que tengan más atendientes en el municipio Que no sea este presupuesto Una camisa de fuerza Que el Ayuntamiento pueda disponer de estos recursos De fortalecimiento municipal Una forma más amplia Claro está Que no para gasto corriente Pero sí para obras de equipamiento Para obras sociales Que sean necesarias Así es que espero Y tengo fe Que va a ser para bien este patente fiscal Y a los detalles Los estará dando a conocer En un momento más El Secretario de Finanzas Allá en la Cámara de Diputados Pero como pueden ver Es un presupuesto Como lo merece la gente Como lo merece el Estado de México Y especialmente este presupuesto Habrá de beneficiar A este bonito municipio de Almoroya ¡Te ha ganado! ¡Teacağ